Te canto a ti Jesús sacramentado Elida López y su grupo la voz de Cristo Pan transformado en el cuerpo de Cristo Pan transformado en la sangre del Señor Cristo nos dice tome y coma Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar De nuestro egoísmo y la división fatal Oh gran prodigio de Cristo sabio y bueno Para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Gracias Jesús Gracias por llamarme a través de la santa Eucaristía Por eso te canto con todo mi corazón Eucaristía, milagro de amor Cuando comulgamos nos unimos al Señor Formamos entre todos la familia del amor En la familia de todos los cristianos Cristo quiere unimos al Señor Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor En la promesa de que tú estás con nosotros En la promesa de que tú estás con nosotros Para que nos da el entusiasmo y valentía Para predicar el evangelio a todo el mundo Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Y desde la aldea Chico, mi hermano De Santa Cruz con mi cancillo Viene la hermana Elida López Y su hijo, la voz de Cristo Música 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 Música